Hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño. El día de hoy te quiero enseñar a patronar y confeccionar un blusón. Pon mucha atención este video hasta el final. Vamos a la acción. Aquí está el modelito que vamos a trabajar. No creo que se aprecia mucho en color negro. Por eso te hice un dibujito aquí en la pizarra, viéndole al modelo original. Es en una tela randa, que aquí en el Ecuador se le conoce como randa. Pero a los filos vamos a poner negro. Cuello chino con escote, no totalmente sale desde el centro, sino un poquito más abierto. Negro, puños negro y es con cola. Este es un blusón. Y justo viene, no justamente el corte en la cintura, sino aquí está la cintura, de la cintura unos 5 centímetros más arriba el corte. Así que graben bien este dibujito, porque no se aprecia mucho en el celular. Y vamos al patronaje. Bueno mis amigas, vamos a patronar en la talla L, basándome en la referencia de la tablita de tallas que tengo en mi página. Tú la puedes buscar y la puedes descargar tranquilamente. En la talla L, que también es conocido como la 40 o la 44. Y en otros países la 38 o la talla 12, ¿sí? O la L. Entonces vamos a patronar la parte de la espalda. Entonces empezamos. Con el talle de la espalda, la más larga, dice 44. Así que voy a poner 44 aquí. Vamos, 44. Igualito acá, 44. Sacamos la línea A, la línea B y la línea C de cintura, ¿sí? Cintura. Donde te dan los 44 es la cintura. Ya, este es para una persona alta de estatura 1,64, 1,66. Después que le hemos puesto los 44, vamos a poner nuestro costado. Subimos de la línea de cintura, de la línea C, voy a subir 20 centímetros para sacar la línea B, que es para poner nuestras medidas de cuarto de busto. Estoy subiendo 20 centímetros. Voy. Talle de la A a la C, 44 y es nuestra espalda. Subo de la línea C, para sacar mi línea B de busto, subí 20 centímetros, ¿sí? Ahora, vamos a poner el largo del blusón. Recuerden que ese tiene como colita, ¿sí? En el modelito se ve de la rodilla como que unos 10 centímetros más, de 65 centímetros de largo, ¿sí? De la parte de la mitad de la espalda. Esto va a ser lomo. Lomo. ¿Sí? 65, igualito ponemos 65, después vamos viendo cuánto vamos a poner en nuestro costado. De la cintura de la línea C, le estoy bajando a la línea D, 65 centímetros, ¿sí? Ahora sí, tenemos la línea A, la línea B, la línea C y la línea D. Empezamos por la línea A con extensión de escote, 7 centímetros. Medio ancho de espalda, la talla L, tiene 39. La mitad de 39 sería 19 y medio. 19 y medio, aquí voy a anotar. Y voy a poner caída de hombro, 3 centímetros. Y vamos a unir esta línea. Vamos a hacer la línea de hombro. ¿Sí? 19 y medio, vas a poner igualito, de la línea del lomo. 19 y medio. Y vas a hacer una línea recta. ¿Sí? Después que ya hiciste la línea recta, vamos a dar la forma de la sisa. Para esto vamos a poner nuestro cuarto de busto. A ver, cuarto de busto. La cuarta de busto tiene 25. 25. ¿Sí? Ahora, nuestra cintura tiene la talla L, 19 y medio, más 3 de pinza, sería 22 y medio. Entonces, aquí sería 22 y medio. Vamos a unir con la reglita curva, para que no te quede totalmente recto, sino que tenga una forma de silueta. Así seamos tallitas grandes, hay una forma de silueta. ¿Sí? Ahora, vamos a bajar el alto de cadera. 20 centímetros primero. Bajamos el alto de cadera. Voy a bajar 20 centímetros, y ahí voy a poner mi cuarta de cadera, que es 25 y medio. ¿Sí? Igualito acá abajo, vamos a poner 25 y medio. 25 y medio. Igualito. 25 y medio. Esta es la cadera. La cuarta de cadera. Entonces, esto vamos a hacer unir acá recto. Y vamos a hacer con nuestra curvita, hacia la parte del alto de cadera, de esta manera. ¿Sí? Está como que estamos haciendo un vestido. Vamos a hacer la sisa de nuestra espalda. Ahora, si no tienes tú la regrita, entonces tú subes hasta aquí, 5 centímetros, inclinado, 2 y medio, y haz la curvita. Ahora vamos a hacer el escote de nuestro blusón. Cuando se lleva cuello, solo vas a bajar 3 centímetros. Si lleva cualquier tipo de cuello, bajas 3. Nada más. Listo. Y ahora sí. Vamos a formar nuestro costado. Vamos a dejar de 42 centímetros. De la línea C, 42 centímetros. 42. Entonces, vas a coger de los 42. Si deseas, ayúdate con una reglita. Si no, hazle manualmente. Yo creo que manualmente va a salir. Haz como que estás haciendo una colita. Perfecto. Ya. Estaría listo para cortar. Y después te voy a enseñar cómo hacer el aumento para que te quede ese bonito el encarrujado. Pero necesitamos subir de la línea C, voy a subir 5 centímetros. 5 centímetros. Subí 5 centímetros. Vamos a hacer la pinza, por cierto. Tiene 23. Como es 22 y medio, voy a hacer de 22. Voy a tomar la mitad que me da 11. 11, 11. De ahí, 1 y medio a cada lado. 1 y medio a cada lado. 1 y medio a cada lado. Aquí. Igualito acá, vamos a poner 11 centímetros. Tomas la mitad. 1 y medio. 1 y medio. Verifiquemos aquí. 1 y medio. Sino que el marcador está con punta muy gruesa. Ya. Sí. Hasta aquí está 11 centímetros a cada lado. Igualito acá, 11 centímetros. 11 centímetros. A cada lado. Ya. Ahora, vamos a recortar. Estaría listo. Vamos a recortar. Empezamos. Este es un molde. Estoy sacando en una talla L. Y ya te voy a enseñar a adaptar de tu molde a tus medidas. También quiero que aprendas a utilizar los moldes y adaptarle también a tus medidas. Por ejemplo, yo me voy a hacer esto a mi medida, pero yo soy talla L, pero no soy tan alta. Por ejemplo, yo tengo, yo mido unos 51, creo exagerando. Entonces, soy muy pequeña. Esta, esta medida de talle es para una estatura de unos 64 a unos 66 centímetros. Vamos a hacer así. Vamos a recortar esto. si tú le haces un pincita largo hasta acá, ya tienes un vestidito con cola. Que tranquilamente esto lo puedes hacer un vestido también. Un vestido recto. Vamos a recortar. Vamos a recortar. Acá mejor un poco chueca. Vamos a recortar aquí. De esta manera. Los vamos a poner. Este también vamos a cortar en la tela en lomo. Esta es nuestra cintura. Esta es nuestra cintura. ¿Ya? También este es lomo. Lomo. Esta es espalda. Anoten. Espalda. Y esta es nuestra falda. Espalda. Talla. L. Hemos trabajado en talla L. Ahora vamos por nuestro delantero. ¿Ya? Bueno, mis amigas, vamos a patronar nuestro delantero. Recordemos que esta es la línea A y empezamos a marcar nuestro talle delantero. Es 47, 47 centímetros. Voy a anotar aquí. Aquí voy a poner 47 nuestro talle. Recordemos que nuestro costado, nuestro costado de la espalda tiene 42 centímetros. Entonces vamos a poner 42 el largo de nuestra faldita. 42, 42. Aquí voy a anotar 42. Ahora, vamos a unir las líneas. Lo sacamos hasta acá. Saquen del largo. Y nuestro de la cintura. Esta es nuestra línea de la cintura. Empezamos por la línea A. vamos a poner extensión de escote 6 centímetros. Es 6. Aquí sí te voy a anotar. 6. Nuestro medio ancho de espalda era 19 y medio, pero siempre se pone en el delantero. Menos 1. Vamos a poner 18 y medio. caída de hombro 4 centímetros. 4 centímetros y 18 y medio me daba aquí. Vamos a hacer la línea de hombro de los 18 y medio a los 6 centímetros. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la cisa de nuestro delantero. Entonces, tú mides tu cisa en forma recta tiene 20 y medio. Siempre vas a poner menos 3 centímetros. Si tiene 20 y medio tú vas a restar menos 3 sería 17 y medio. Anotas 17 y medio y ya que una vez que tengas anotado vamos a señalar la mitad. Doblas la cinta métrica porque es 17 y medio. Donde tomaste la mitad vas a poner los 18 y medio. Voy a anotar 18 y medio igualito acá era 18 y medio. Entonces esta es la medida de pecho. ¿Sí? La medida de pecho tiene 37 la mitad sería 18 y medio. Nos cuadran con la misma medida de acá. Ahora vamos a medir nuestro costado ¿cuánto tiene? Tiene 25 y medio nuestro costado del delantero. Entonces lo mismo vas a poner acá 25 y medio ese es nuestro costado y vamos a hacer la línea para poner la cuarta de busto. Vamos acá la línea B esta es nuestra línea B cuando tengas hecho la línea B vas a poner la medida cuarto de busto 25 y medio 25 y medio cintura vas a poner los 22 y medio como pusiste en nuestra espalda ya con valor de las pinzas vas a coger la regla curva y vamos a formar una pequeña siluetita no totalmente recto si vamos a marcar de la cintura los 20 centímetros de alto de cadera y ahí vamos a poner nuestro cuarto de cadera que es 25 y medio aquí es nuestra cadera 25 y medio igualito en el largo total 25 y medio lo mismo recuerda que es 25 y medio coges con la reglita curva la curva la sacas hacia la cadera no así porque ahí te queda un hueco hay que ser así de esta manera y formamos nuestra cadera si está listo hemos bajado 20 centímetros alto de cadera y la cuarta de cadera 25 estamos tomando forma entonces si tú tienes esta reglita lo haces y no unes con regla recto y de aquí haces la curvita de esta manera haces así pasas y ya está ahora vamos a hacer un escote de 7 centímetros si y vas a hacer de esta manera si recordemos que tiene la blusita tiene un cuellito chino pequeño un escote en B no es tan profundo el B es un poquito más alto entonces vamos a dejar desde la línea desde acá vas a bajar 21 centímetros y donde marcaste es 21 vas a salir 1 y medio sales 1 y medio hasta acá abajo 1 y medio vas a señalar recto 1 y medio 1 y medio si ahora en la parte recordemos que el escote no sale en forma recto sino lleva un cuellito y es abierto ustedes calculen de la mitad del cuello es como que unos 3 centímetros la abertura entonces vamos a poner de la mitad del cuello voy a aquí voy a retroceder 3 centímetros y ahí voy a coger con la curva a donde me dio los 21 hasta aquí voy a poner 21 centímetros y vas a coger de esta manera donde metiste los 3 aquí metimos 3 y aquí das un poquito redondito ya ahora sí vamos a señalar 3 centímetros porque esto va a ir puesto en una tela negra 3 centímetros 3 centímetros acá 3 hasta acá abajo y recuerda que la blusita por cierto también es corto adelante parte delantera entonces en el centro de la cintura vamos a bajar 30 centímetros hasta aquí 30 aquí voy a anotar 30 de la cintura bajé 30 todo esto va a ir en tela negra esto es 3 centímetros de ancho y aquí cogemos de esta manera hasta donde te dé me da hasta acá la telita negra listo 3 centímetros aquí la haces un poquito redondo listo vamos a hacer la pinza vamos a bajar nuestro alto de pinza 27 centímetros la distancia de pinza desde el centro tomes en cuenta es desde la mitad es 10 centímetros igualito en la cintura 10 centímetros entonces vamos a hacer de esta manera cogemos así así los 27 centímetros me da hasta acá señalemos hasta ahí hasta donde se cose la pinza es hasta acá bajan 3 centímetros hasta ahí se cose 1 y medio cada lado 1 y medio cada lado vamos a hacer la pinzita pinza acá pinza ahí ¿sí? y recordemos que hemos subido en nuestra espalda 5 centímetros porque no es hasta la cintura entonces vamos a hacer una línea recta de esta manera subí ¿cuánto? 5 centímetros cintura cintura era 22 y medio busto 25 y medio y vamos a recortar y después te enseño a achicar el costado aquí por cierto donde ya bajamos de la cintura hasta acá 30 centímetros entonces sacas así forma recta aquí vas curvando curvando y terminas donde terminó los 42 centímetros costado listo para cortar empezamos por aquí empezamos aquí aquí le curvas un poquito y sacamos primerito vas a sacar esta pieza recta porque se debe cortar en una un solo color de tela vamos a recortar esto es nuestro delantero en talla aquí vamos a hacer la pincita al costado vas a poner de la misma señal la regla inclinado lo suficiente no demasiado vamos a hacer unas pincitas de uno y medio un y medio un y medio a cada lado igual hasta donde se debe coser siempre debería coser hasta acá 3 centímetros señalamos señalamos entonces vamos a cortar nuestro costado y ya te voy a indicar como vamos a hacer así vamos a doblar vuelves aquí a corregir con la reglita lo pones lo ubicas y lo vas a sacar así al rato que esté puesto nos debe cuadrar con nuestro costado de la espalda si ve lo que está está de más es 2 centímetros que nos va a estar sobrando entonces esos 2 centímetros lo vas a los señalas de esta manera y lo vas a terminar así y aquí vas a cortar aquí este sería la pincita ya entonces está nuestro delantero talla L igualito la falda donde está nuestro delantero talla L este es nuestro costado vamos a patronar la manga de este blusón hacemos la línea A y la línea del lomo si una vez que tengamos hecho vamos a poner nuestro largo de manga de 40 centímetros porque no es tres cuartas tampoco la blusita se ve un poquito más arriba entonces vamos a poner 40 centímetros de largo 40 centímetros y el contorno de brazo tiene 38 la mitad sería 19 entonces vamos a hacer un rectángulo de 19 por 40 vamos largo 40 por 19 hemos hecho 40 por 19 una vez que tenemos hecho nuestra sisa ustedes ya lo miden en la blusita yo ya lo medí la sisa total tiene 46 como voy a trabajar en una tela randa que cede que es licra no debemos dejar ningún aumento porque en esas telas no hay problema al planchar quedan perfectos entonces vamos a trabajar con la sisa exacta 46 la mitad 23 coges 23 de esta manera y vamos a sacar nuestra para la cabeza de manga debe ser 12 centímetros vamos a inclinar bajaste 12 centímetros si si quiere vamos a escuadrar para que se vea vamos a hacer nuestra cabeza de manga vamos a dividir en 4 partes iguales sería 11 y medio la mitad doblas la cinta métrica señalas igualito acá señalas donde está doblada la cinta métrica 4 partes iguales aquí vas a bajar uno vas a pasar por la mitad a un y medio y sales más o menos de 2 a 3 centímetros entonces vas a hacer así si es que no tienes la regla si tienes la regla le vas a adaptarle la reglita obviamente le tienes que tú señalar si tengo la regla la acrílica voy a utilizar ahorita para que puedan ver si se nota no aquí se nota donde dice cabeza de manga y aquí están las 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 señales que está puesto en la manga entonces ustedes la adaptan si con la curvita le van adaptando si solo es cuestión de que ustedes sepan mover su regla si ven por eso cogí la regla acrílica para que ustedes puedan ver la adaptan ahí está si ven le van buscando ahí está si ustedes van por donde ustedes hicieron la señal ustedes le adaptan la regla y lo sacan y ya está nuestra manguita en el puño vamos a hacer el puño no es como decir tan ancho vamos a dejarle de 15 centímetros el puño de 15 este es 19 largo de manga 40 vamos a hacerle recto está lista nuestra manga por recortar vamos a hacer nuestro cuellito chino vamos a coger de esta manera una vez que tengas hecho la línea A y la línea de lomo nuestro cuello igual tiene que ser la misma cantidad del gruesor donde va a ir nuestros ojales y nuestros botones de 3 centímetros entonces como hacemos cuando ya tengamos hecho esto nuestro cuello total tiene 35 vamos a trabajar con la mitad sería 17 y medio entonces vamos a hacer de esta manera 17 y medio por 5 centímetros por 17 y medio vamos a hacer 17 y medio una vez que tengas hecha la línea A y la línea de lomo hacemos 17 y medio por 5 en esta esquina de acá vas a subir 2 centímetros vas a coger la reglita curva y si la parte más curvita le vas a poner donde subiste los dos y lo terminas por acá y aquí vamos a señalar 3 centímetros acá también lo señalas 3 porque vamos a pasar la regla tiene que cuadrar ajá desde esta línea de la línea subes 3 3 3 3 y coges con la reglita para que pases por la señal es para que pases por la señal tienes 3 centímetros todo ahora en esta puntita de aquí vamos a hacer un redondito ya te doy las medidas ahí ¿cuánto lo metiste? 2 y medio 2 centímetros y medio y le haces la curvita y este sería lomo este pedacito lomo vas a cortar doblado entonces está nuestro cuello chino así de fácil es este cuello o cuello militar otros le dicen cuello mau mau entonces vas a coger de esta manera 3 centímetros 3 centímetros si y vamos a cortar nuestro puño si ya tenemos nuestro cuello y una vez hagamos nuestro puño aquí mire si vamos a hacer nuestro puño esto lo puedes cortar directamente en tela puño vamos a hacer 32 por 12 ya está incluido costuras ya con costuras ya están con costuras entonces 32 12 ahora vas a señalar la mitad de los 12 es 6 centímetros no está 6 6 en la mitad vas a meter un centímetro vas a meter un centímetro por lado metes uno y vas a hacer de esta manera sacas directo acá así ya está listo para cortar aquí ya no tienes que poner costuras porque ya están puestos costuras vas a cortar así acá lo he señalado mal pero es acá el filo entonces esto ya le cortas tú directamente en tela no en papel yo te estoy enseñando pero estoy haciendo en papel dos piezas de estas porque son dos puños por lado el puño iría de esta manera tú le vas a coser ahí y ya está el puñito queda aquí en la manguita ¿sí? allí esta medida es para una tallita grande ¿sí? del contorno del puño de su brazo por ejemplo yo soy bien flaca yo soy en talla grande en busto pero en brazos me arranco entonces obviamente si es para talla como para mí en manga debería ser más pequeño yo me voy a hacer esto tengo que cortar más pequeño mi puño igual tiene que ser mi puño menos ¿no? bueno mis amigas aquí está el patronaje de este blusón está la espalda el delantero la piecita donde ven los botones el cuello la manga y el puño hemos visto el día de hoy el patronaje en el siguiente video vamos a ver la confección de este blusón hasta pronto y siga compartiendo los videos chao bendiciones bienes